Es probable que si los niveles de natalidad o de crecimiento poblacional en el país bajan, eso sí puede afectar independientemente de cualquier variable. Sin embargo, aducir a que en esta prematrícula ya se muestra que va a bajar la matrícula el próximo año, creo que es muy temeroso iniciar dando ese tipo de opiniones.